No quiero los ovinos Yo quiero nadar No quiero nada En realidad yo quiero saltar, en realidad yo quiero ganar, en realidad yo quiero saltar Yo quiero aplaudir, por favor, yo quiero otro niño, en realidad yo quiero aplaudir En realidad yo quiero aplaudir En realidad yo quiero aplaudir, en realidad yo quiero aplaudir